¡Vale, allá vamos! La operación Patear Trasero comenzará en 3, 2, 1. ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿Dónde? Sebastián Castellanos. Te niegas a entrar en la oscuridad. Así que intentas traerme a la luz. Las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición. Ver pues, te espero. ¿Quieres encontrar a tu amada, hija? Adelante. Comprueba si es todo lo que soñabas. ¡Oh, cielos! ¡Lily! ¿Estás aquí? ¡Solos! ¡Lily! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Mamá nunca se rindió. No como tú. Intentó decírtelo. Pero fuiste demasiado estúpido para escuchar. No. No. No, esto no está bien. Maika tuvo éxito donde tú fracasaste. No escuchaste. Perdiste a ambas y luego te perdiste a ti mismo. ¡No sabes nada de mí! Maika comprendió que se pueden alcanzar los objetivos. Con su misión. ¡Animiente! ¿Por qué no estaba ya? ¿Cuándo se merece? Por favor no estaba ya cuando tú necesite. ¿Por qué no estaba ya cuando te necesite? ¿Por qué no te voy a ir cuando te necesite? ¿Por qué no te voy a ir cuando te necesite? ¿Por qué no te voy a ir cuando te necesite? Ahora bien, cuando ya es tarde, siempre sigan demasiado tarde. Después de todo esto, ¿aún quieres reunirte con Lily? Sí, lo haré. Debo encontrarla. Bien, entonces ven a mí. Lily, ¿eres tú de verdad? Lily... ¡No! ¡No! ¡Lily! Ahí está tu preciosa hija. ¿No es esto lo que querías? Papá... Dejaste que me pasara esto. ¿Por qué no me salvaste? No, por favor. No pude. Quería hacerlo. No. 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 Estás condenado a repetir los errores del pasado. A menos que te honras a mí. Hazlo. Y podré hacer tus sueños realidad. Juntos podemos salvar a Lili de Maira. Juntos podemos salvar a Lili de Maira. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. ¡No! Necesitas algo más que balas para detenerme. ¿Nunca vas a aprender? Me has disparado, Sebastián. ¿Por qué? ¡No! Vamos, tío. Salgamos de aquí. No permitas que te afecte. Tienes que... Tienes que vengarte de ese hijo de perra. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Maira? ¿Maira? Torres... ¿A dónde? Estoy en casa. ¿Cómo he...? Estás bien. ¿Cómo he...? La habitación de Lily, igual que estaba... ...como querría que siguiera estando. La habitación de Lily, igual que estaba en la habitación de Lily, igual que estaba en la habitación. Los dibujos de Lily. Dios, espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto. Dios, espero que le quede algo de esa inocencia. Dios, ¿lo pasaría con ellas? ¿Lily? 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 cuando se le metía algo en la cabeza no paraba al contrario que yo esa carta el último mensaje de Mayra estaba escondida con sus archivos en ese momento sonaba demencial pero debí haberla creído mi queridísimo Sebastián si recibes esta carta entonces me temo que habrá ocurrido lo peor querrá decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad significará que quizá no vuelvas a verme siento haberte lo ocultado pero era para protegerte de la verdad o de mi locura he adjuntado una copia de mis archivos solo espero que nunca los recibas pero si lo haces de ti depende acabar lo que yo he empezado por favor haz justicia por Lili y por mí te quiero con toda mi alma Mayra lo siento mucho Sebastián has soportado tanto todo este tiempo totalmente solo es culpa mía trataste de contármelo pero no te creí y ahora estoy tan hecho polvo que hablo con una alucinación te fallé no pude salvar a Lili del fuego os fallé a todos eso no es cierto Sebastián no había fuego del que salvarla ahora ya lo sabes pero no pude protegerla no era posible Mobius es una fuerza de la naturaleza lo que haces es lo mismo que culparte por un terremoto no fue culpa tuya tienes que dejar de torturarte eres un buen hombre Sebastián por eso me casé contigo y esta vez si puedes salvarla hay demasiadas fuerzas en tu contra tienes que resistir que el pasado no te derrote te perdono y Lili también lo hará pero lo más importante es que te perdones a ti mismo perdonarme a mí mismo tiene razón siempre la ha tenido Theodore usa mi propia culpa en mi contra pero culpa ¿por qué? es culpa de ellos no mía me lo arrebataron todo yo no empecé nada de esto pero voy a ponerle fin y que Dios ayude a quien se interponga en mi camino despierta Sebastián ¿qué? ¿qué? Hoffman ¿qué ha pasado? te trajo ella te trajo ella lo siento Sebastián intenté salvarla pero no le disparé la herida la herida de bala era superficial murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos maldita sea no tenía por qué morir así era una buena soldado solo quería salvar a Lili y ahora ha muerto es toda culpa mía otra vez no Sebastián no es culpa tuya no permitas que te haga esto tienes razón ese maldito hijo de puta esto es lo que quiere intenta hacer que me sienta culpable pero es él quien ha hecho esto no yo él es el culpable vale es hora de hacer limpieza solo he de encontrar a Theodore ese no es el problema destruir la máquina de Lian funcionó Theodore está ahora al descubierto el problema es llegar hasta él ¿qué dices? capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior echa un vistazo la fortaleza de Theodore apareció en mitad de Junion pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego joder no podré atravesarlo creo que tal vez haya una forma encontré un dispositivo en la sala de equipo de Lian que debería servir genial veámoslo aún no está listo del todo aún necesita un par de ajustes bien haz lo que sea necesario recuerdo que cerca de aquí había un hotel iré a ver si es seguro y te enviaré las coordenadas puede reunirte conmigo allí y traer el dispositivo de acuerdo nos vemos pronto alguna cosa más Hoffman Theodore ha estado jugando con mi mente cada vez que le veo usa mis pesadillas en mi contra suena propio suena propio de él es un maestro de la programación neurolingüística y aquí la parte lingüística se vuelve innecesaria para qué hablar cuando se puede meter directamente en tu mente casi me tenía pero busqué mi interior y allí había alguien alguien que me dijo lo que tenía que hacer sé que ahora puedo enfrentarme a él sí puedo notar que estás listo como vale la psicóloga del grupo quizá esmeralda habría sobrevivido si no hubiera intentado salvarme no te sientas culpable hablamos mientras intentaba salvarla me contó lo del plan quería que tuviera éxito ella tomó la decisión de traerte conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto dijo que te lo debía me lo debía ¿por qué? acabamos de conocernos esmeralda fue la agente que se llevó a Lily de tu casa que la redujo a cenizas desde entonces se sentía culpable por eso se unió a Mayra por eso arriesgó su vida para salvarte ¿qué? no la odies Sebastián en aquel momento no tenía otra elección e hizo todo lo que pudo para arreglarlo no puedo odiarla se sacrificó por el plan se redimió no No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.